¡Hola! ¿Qué tal familia? ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Si aún no me conoces, yo soy tu amiga Karina Alonso y te invito a este nuevo video. Como pudiste ver en el título, hoy te traigo la reseña de este producto. Para comenzar, este producto me costó $95 pesos en una tienda que se dedica a vender todos los artículos para cabello, tratamiento, mascarillas, tintes... Bueno, depende en dónde lo compran, va a variar el precio, es lo que he notado. Así es como luce por la parte de adelante, como pueden ver tiene aquí tonos azulitos, muy bonitos, con naranja. Para que no se vayan a equivocar porque hay más botellitas parecidas a esta y son diferentes. Les tengo la reseña del termoprotector de la marca Nikain también, aquí arribita se las voy a compartir. Y bueno, aquí en la etiqueta nos dice nanonutriente, tratamiento térmico, efecto Botox, se activa con calor. No sé si han alguna vez visto o hecho en su cabello los tratamientos de Botox, queratina, nanoplastía... Bueno, pues este tratamiento es para eso, aparte de alaciarnos el cabello con efecto Botox, lo que va a hacer es nutrir el cabello al mismo tiempo. De hecho aquí en la parte de abajo nos indica nanopartículas reconstructoras de aminoácidos, repara la estructura de tu cabello con efecto Botox para tener un cabello sano, fuerte y manejable. Esta botellita chicas nos incluye 300 gramos, o sea que son bastante, bastante cantidad. Ahorita yo les voy a decir cuánto es lo que yo aplico, o sea que esta botellita les va a dar para mucho. Yo ya he estado utilizando este tratamiento en el cabello chicas, porque como ustedes sabrán tengo mi cabello... Permítame tantito, vamos. Y bueno, continúo. Este tratamiento lo he estado utilizando unas 3, 4 veces, de las cuales les he grabado creo que 1 o 2. De todos modos aquí yo les voy a poner algunos clips. Para las que son nuevas y las que ya me conocen tengo mi cabello con efecto Zacato. Así es, las puntas las tengo zacatosas, rebeldonas. Mi cabello como pueden ver no es lacio, ni muy ondulado, está medio quebradón. Aquí les voy a compartir cómo es que lo he estado utilizando yo. La primera vez seccioné mi cabello para ir aplicando capa por capa y que tenga un mayor producto en el cabello y así ver mejores resultados. Así es como yo lo fui aplicando. Y después lo dejé secar al aire libre, no utilicé secadora. Después apliqué calor con mi plancha de titanio. Como ustedes saben, para los tratamientos de cabello que son botox, teratina y todos esos tratamientos alisantes, se necesita plancha de titanio. Entonces lo que yo hice fue utilizar esa plancha. Así que bueno, ahorita les enseño el resultado. El cabello sí quedó muy muy lacio, me gustó bastante. Así que bueno, lo que quiero hacer ahorita es enseñarles que lo apliqué antes de empezar este video. Lo apliqué en cabello húmedo. De hecho, las instrucciones nos dicen no aplicarlo en cabello totalmente mojado. Debe de estar húmedo. Y después lo apliqué en todo el cabello. Esta es la cantidad que yo apliqué y necesité un poquito más después. Porque sí sentí que me faltaba en las puntas. Como las puntas las tengo resecas, bueno, pues ahí necesita una mayor hidratación. Por lo tanto, necesité mayor producto para aplicar. Así que bueno, lo dejé secar al aire y así es como quedó. Ahora lo que les voy a mostrar es cómo queda el lacio con una plancha de cerámica. Yo tengo esta. De esta les tengo una reseña en el canal. Por aquí también se las dejo. También con este cepillito que yo le digo cepillo plancha o cepillo pinza. Como ustedes lo conozcan para un lacio más profesional. La mayoría de las veces les enseño cómo queda el lacio con un peine. Que es lo que la mayoría de nosotras tenemos en casita. Pero quiero que vean cómo queda con este cepillo. Además no cuesta mucho en tiendas de belleza. Lo he visto en 100, 120, en Mercado Libre lo he visto igual por ahí. Aunque un poquito más caro. Pero si quieren les dejo el link aquí abajito para que lo adquieran. Así que bueno, vamos a dividir el cabello. Recuerden que deben aplicarlo en cabello húmedo más no mojado. O sea, todavía escurriendo de agua el cabello. Y la forma de aplicarlo es de medios a puntas. Como pudieron ver en el videíto que les dejé. Porque si llegan hasta arriba, bueno. Ahí sí vamos a tener problemas con el cuero cabelludo. Entonces solamente es de medios a puntas. Y no quiero decir que de medios a puntas. Sino que por ejemplo dejen unos 2 centímetros de crecimiento. Para que después de ahí lo apliquen hacia abajo. Así que bueno, yo voy a poner mi planchita en 200 grados centígrados. Como la usé con la plancha de titanio. Y una vez que llegó a su temperatura vamos a comenzar a lasear el cabello. Ahí está con una pasadita chicas. Y bueno, les digo que se ve mucho mejor el resultado con este cepillito. Porque lo va desenredando al mismo tiempo. Por eso es que se ve más lacio. Hay dos formas de aplicar este tratamiento chicas. Uno es que lo apliquen en su cabello húmedo. Y después pasen la secadora. Si no quieren un lacio muy muy baba. Se les dice. Y pueden pasar la secadora y peinarlo así. Dejarlo como acostumbran. O sea, un brushing sería con la secadora y su cepillo. O pasar la secadora y después la plancha. Para obtener todavía un lacio más, más estilizado. Pero bueno, yo lo dejé así mis chicas. Secar las veces que lo puse al aire libre. No pasé secadora. Y bueno, si pueden ver. La plancha desliza súper bien. No le cuesta trabajo pasar. Otra cosa chicas. Es que yo hago las mismas, las mismas divisiones. Que hago con otras planchas. Y otras veces que me ha laciado el cabello. No hago excepción de hacer más delgadas mis secciones. Pero si tú tienes mucho cabello. Bueno, ahí sí te recomiendo. Que hagas tus secciones más pequeñas. Para que veas más lacio tu cabello. Vean cómo está quedando el cabello. Queda más, más estilizado con este cepillito. Si no tienen este cepillo y solo tienen un peine. Primero escarmenen todo, todo su cabello. Para quitar todos los nudos que pueda haber en su cabello. Y ya después pasan el peine. Y bueno chicas, aquí tengo a la princesa. Que está jugando. Estamos jugando de hecho. Pero a la misma vez estoy grabando. Ahora quiero que noten algo. Bueno, la plancha debe de llegar hasta la punta de su cabello. Chicas, para que quede totalmente parejo. Si no, las puntas van a quedar despeinadas. Encrespadas. Y todo el cabello lacio. Entonces, pues eso no se va a ver bien. Lleguen hasta el final con su plancha. Así, no la abran antes de tiempo por aquí. Y así, no. Lleguen hasta la punta para que se vea totalmente estilizado. Y bueno chicas, ya se me anda cayendo el maquillaje. Porque estoy sude y sude del calor de la plancha. Pero bueno, vamos a hacer un acercamiento. Para que vean cómo es que quedó el cabello. Que tal, que les pareció el resultado mis chicas hermosas. Que por cierto, vamos a hacer un paréntesis para enviarles un saludito. A todas, todas, todas ustedes que me han enviado sus comentarios. Que qué bonito video. Que les encantó la reseña pasada de la plancha Remington. Híjole, muchas, muchas gracias a todas ustedes. Les mando un besote. A todas mis suscriptoras que, aunque no me escriban, le dan like y lo comparten. Muchas gracias. Les mando un fuerte, fuerte abrazo. Y que también ya tengo bien conocidas a las chicas que me escriben comentarios constantemente. A todas ustedes, un fuerte, fuerte beso. Muchas gracias. Y bueno, vamos a los comentarios finales de este producto. Y bueno chicas, les voy a poner aquí a un lado de mí el otro clip. Donde les mostré cómo es que me alacio el cabello con la plancha de titanio. Para que vean la diferencia que es muy, muy diferente chicas al pasar este cepillo de aquí. Me gustó más el resultado que quedó a comparación de con un peine. Este cepillo pues lo que va haciendo va a desenredar tu cabello mejor que un peinecito. Otra cosa muy, muy importante de este tratamiento es que no se aplica más de tres veces a la semana. Por lo mismo de los concentrados, de lo que contiene este producto. Bueno, pues no es muy bueno para el cabello estarlo alaciendo muy, muy seguido. Lo que yo he hecho solamente es aplicarlo una vez a la semana. Y solamente he dejado el alacio de un día para otro. No puedo durar más de dos días sin lavarme el cabello. Definitivamente no puedo. Pero en el transcurso de ese día, de ese día, perdón, al otro me dura bastante. Aquí les dejo otro clip donde les muestro cómo es que amanecí al otro día. Aunque tengo un poco, un poco de almohadazo. Bueno, pues se ve el alacio en el cabello. De todos modos lo que hice fue pasar un cepillito para que noten la diferencia de cómo es que ya se ve otra vez peinado. Puedo decir que lo dejaría un día más y estaría perfecto el alacio. Pero bueno, no es mi caso chicas. Igual si ustedes pues sí pueden durar más de dos días con su cabello sin lavarlo, perfecto. Pero pues yo de plano no puedo. En cuanto al aroma chicas, es un aroma muy fresco. No es desagradable. No es muy de estética. Que luego ya ven que esos productos que nos aplicamos como los tintes o los productos para hacernos permanentes. O sea, los chinos. Sí huelen muy, muy feo. Este producto no, no deja aroma feo para nada. De hecho, no veo que dure el aroma del producto en el cabello ya pasadas dos, tres horas. En cuanto si lo he visto sano, fuerte, sí me gusta, me gusta como me deja el cabello. Lo que no me gusta chicas a la hora de aplicarlo es que en las manos se siente una sensación. Como si hubiera, me hubiera puesto Sprite así de tieso queda en las manos del producto. Y también en el cabello. Por eso les digo, pasen mejor un cepillito de esto. O si no, tienen de este un cepillo convencional para que lo vaya desenredando. Porque, por ejemplo, donde yo suelo poner más producto es aquí donde lo tengo más maltratado. Ahí sí siento como que se queda más el producto. Entonces le cuesta un poquito resbalar a la plancha porque se siente como pegajoso. Así esa consistencia siento. Si pongo capa por capa y no mucho producto, pues se siente súper bien el cabello. Pero de ahí en fuera está súper bien el tratamiento. En cuanto al brillo chicas, así como se ve aquí con luz artificial, también se ve en el exterior, brilla bastante, bastante. ¿Y por qué hace ese brillo chicas? Bueno, pues este tratamiento, como es efecto Botox, lo que hace es ir sellando toda la cutícula del cabello. Y al estar cerrada la cutícula, bueno, pues refleja mucho mejor la luz. Entonces por eso es que el cabello luce muy muy brilloso. Así que bueno, creo que son todos los puntos que quería resaltarles de este producto. Si tú lo has utilizado y te ha gustado o no, te invito a que nos comentes aquí abajito. Porque hay otras chicas que van pasando a ver el video y bueno, así se dan otra idea. Así que bueno, esto sería todo por esta reseña. Y te invito a que nos comentes corazoncitos azules para saber si te gustó esta reseña. Y si me acompañaste hasta el final. No olvides suscribirte, compartirlo, darle me gusta. Y nos vemos en el siguiente video. Cuídate mucho. Bye bye.